No sé por qué, Señora, Tú me tomaste, no sé por qué en mí Tú te fijaste, pero sí sé Es grande, es tu amor por mí No sé por qué, Señor, Tú me tomaste No sé por qué, en mí Tú te fijaste, pero sí sé Es grande, es tu amor por mí Y voy que fuera de ti Me da deseo a quien la tierra Su presencia es más hermosa En cualquier cosa Y voy que fuera de ti No sé por qué, en mí No sé por qué, en mí Tú me tomaste, no sé por qué, en mí Tú te fijaste, pero sí sé No sé por qué, en mí Tú me tomaste, no sé por qué, en mí Tú te fijaste, pero sí sé Que es grande, es grande, es tu amor por mí Porque fuera de ti, porque fuera de ti Y voy que fuera de ti, nada deseo Aquí en la tierra Y en su presencia es más que gozar Que cualquier color gozar Al igual que fueran de mí Cada deseo aquí en la tierra Su presencia es más hermosa Que cualquier color gozar Mi corazón está agradecido Mi corazón está viviendo Y contigo siempre quiero ser donde estar Mi corazón está agradecido Mi corazón está divertido Y contigo siempre quiero ser donde estar Y contigo siempre quiero ser donde estar Igual que tú, oh sá, y hoy que fuera de tu nada, nada deseo, aquí en la tierra, Su presencia es más hermosa que para que tú, oh sá, y hoy que tú, oh sá, Aquí en la tierra, Su presencia es más hermosa que para que tú, oh sá, Porque adoramos Señor, mi pobre quien puede dar de ti, y no puede dar deseo, aquí en la tierra, Su presencia es más hermosa que cualquiera cosa. Porque adoramos Señor, nada deseamos Dios, aquí en la tierra, solo tu presencia, Esa es la que deseamos cada día que esté con nosotros Señor, Ahora la iglesia, Señor, adoramos, ¿por qué? Y hoy que fuera de tu nada, nada deseo, aquí en la tierra, Su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Por eso Señor, gracias Espíritu, tu herido, Señor, Dito de tu gloria, Señor, Espíritu Santo, de Dios, Te adoramos Señor, Espíritu Santo, Te adoramos Señor, Espíritu Santo, en ese ritmo, yo quiero más, Espíritu Santo, en ese ritmo, yo quiero más, Dame más, es amor, es tu amor, es tu amor, Y dame más, Espíritu Santo, es tu amor, es tu amor, Espíritu Santo Te necesito Yo quiero más Dame más Dame más de su amor, de lo fuerte Y de su amor Espíritu Santo Te necesito Yo quiero más, Señor Vamos, iglesia, que se escuche esa adoración Dame más de su amor, Señor De su amor Y dame más Espíritu Santo Dame más Yo quiero más Y de su amor Y dame más Espíritu Santo Dame más Yo quiero más Y de su amor Y dame más Espíritu Santo Y de suerte Y dame más Espíritu Santo Dame más Yo quiero más Y de su amor Yo quiero más Y de su amor Espíritu Santo Vamos, iglesia, que se escuche esa adoración Y de su amor Yo quiero más Sí, Señor, dame más Dame más De su amor Espíritu Santo Que se escuche esa adoración Yo quiero más Yo quiero más Dame más Dame más Dame más De su amor Y dame más Y dame más Dame más Dame más Dame más Que se escuche esa adoración Y dame más Y dame más Dame más Dame más Yo quiero más De su amor Queremos más De su amor Señor, de su amor Espíritu Santo De Dios Tuya la gloria Señor Dame más Dame más Señor, llévame a tu santo A tu lugar santo Al llantar de voces Señor, su rostro lo veré Pasaré en la noche y en la noche Por pensar, Señor, de cantar Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro lugar Que va bien a tu lugar La sangre de Dios Llévame, llévame Al llantar santísimo Tócame, llévame Llévame, llévame, llévame Llévame, llévame Volta, llévame, llévame Señor, llévame, llévame Señor, llévame, llévame Señor, llévame, llévame, llévame Señor, llévame, llévame, llévame Vengame aquí y llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero, vamos a levantar tu oración, Señor, llévame al lugar santísimo. Vengame aquí y llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero, vamos a levantar tu oración, Señor, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero. Vengame al lugar santísimo, Señor, por la sangre del Cordero, vamos a levantar tu oración, por la sangre del Cordero, vamos a levantar tu oración, Señor. Llévame al lugar Mi Señor Por la sangre del Cordero Te voy a dar Llévame al lugar Tócame, límpiame Tócame, límpiame Tócame, límpiame Queremos entrar en tu lugar Santísimo Señor Queremos entrar en tu lugar Santísimo Dios Llevando a tu lugar cada día Santo Señor Para contemplar ahí tu hermosura, tu santidad Para sentir tu gloria, tu poder Queremos entrar en tu lugar Santísimo Señor Te adoramos Jesús Te adoramos Señor Oh, gracias a Jesús Oh, gracias a Jesús Oh, gracias a Jesús Por el mismo Señor De toda gloria y calabanza Gracias Espíritu Santo